Miterriza Ambulica, Ejo Megapistica Pumbara Pumbara Pumbapá, Shkaim견 is Pumbara Rapa Tumbacale, pígame, que tiene pen y bra Tumbacales, Tunchacales, Sidiabolito el niño Tumbacales, Tunchacales, Sidiabolito el niño Pumbara Pumbara Pumbapa, Shkaimtier es Pumbare Son bacales, son chacales, se diabólica ni yo Pumbara, pumbara, pumbapá, es que embe de pumbara, pa Son bacales, pígame, que te ni pengibramé Son bacales, son chacales, se diabólica ni yo Miteri, tzambulikia, ejo me gapisikia Pumbara, pumbara, pumbapá, es que embe de pumbara, pa Pumbara, pumbara, pumbapá, es que embe de pumbara, pa